TABACO Y RIT Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, nezo, indiferente TABACO Y RIT TABACO Y RON Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO Y RON TABACO Y RON Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON 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 Y QUE VIVA MUA LA CUMBIAS TABACO Y RON 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 TABACO Y RON